Oigan, para todos los amantes del terror, no se pueden perder El Exorcista en teatro. Diego de Eriza regresa a los escenarios con este proyecto después de una difícil prueba de salud. Y le mando un mensajito a Eugenio Darvés. Después de haber sido operado de la columna, Diego de Eriza regresa al teatro con la obra El Exorcista, aunque tendrá que estar bajo supervisión médica debido a las intensas escenas que vivirá arriba del escenario. Feliz me sumo, gracias por contemplarme, pese a que saben que tengo esta limitante de movimiento todavía. Hay una escena muy fuerte, si vieron la primera temporada, sabrán, me aviento por esa ventana. Yo puedo aventarme por esa ventana el 9 de septiembre, pero estoy arriesgando un proceso ya de más de tres meses que sería absurdo. Está mi neurocirujano detrás de cada ensayo, de cada video que le mando, de cada trazo que tengo que hacer, y él es el que me dice, si puedes, no puedes. Tampoco buscará arriesgar su salud al realizar un trazo escénico de alto riesgo. Vamos a ver si es posible recuperar todavía este marcaje y si no, con la dirección de Alejandro Herrera en este nuevo montaje, se va a adaptar un poco. Vamos a ver de qué otra manera puede morir Padre Carras. Este, por las características que tiene y los cuidados que me están teniendo toda mi compañía, sí lo puedo lograr. Voy a hacer unas pequeñas pruebas y si no me siento seguro o siento una ligera incomodidad, hay formas de resolverlo. Entonces ya verán cuál será la forma. Esta vez le mandó un mensaje de ánimo a Eugenio Derbez, tras darse a conocer que hace unos días sufrió un accidente en un hombro por el que tuvo que entrar a cirugía. Eugenio es una persona muy fuerte, tiene una energía y un carisma implacable y aparte tiene una alegría, que si te soy honesto, es el 40% del éxito de tu recuperación. Y él tiene una familia divina, y así que mi querido Eugenio, sabes que te quiero mucho y vas a estar mal. Quien también regresa a este proyecto es la actriz Ana Schochetti. Es una obra muy luminosa, porque es una obra que habla de esta lucha interior entre el bien y el mal que todos tenemos y al final el bien vence. Yo creo que es un símbolo, yo creo que el exorcista es un símbolo, simboliza todas estas luchas que hemos tenido todos los seres humanos y que al final tenemos la posibilidad de que él bien triunfa. Aquí te presentamos algunas escenas que se vivirán en el Teatro Rafael Solana de la Ciudad de México y que harán que no te levantes de tu asiento. Sí vale la pena, ¿verdad? Yo la vi en la primera temporada, ahora sí que... Y el que está muy bien es Ricardo Silva, que hace el del padre, el del sacerdote, el que hace el exorcismo. Es que luego el terror da risa, pero aquí dices que vale la pena. Muy bien, muy bien hecho, no está de chiste. Hay que verla, hay que verla. Hay que verla.